Vamos a comenzar con este tema que yo sé que les va a gustar y vamos a cantarle a la Lupe Siéntanla nomás, siéntanla nomás Siéntanla esa Gigi nomás Ustedes verán Comencemos mi negro con tremenda orquesta señores Steven Okendo Oriente 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 Ay, yo no voy a morir Oriente Caramba, no me voy a matar Oriente Oriente, si yo pudiera Cantarte como decimos La tierra donde más se moró Alcanzó la luz primera Hoy te ofrezco a Zeta Quimera Con una simple comedia Eras tú mi enciclopedia Por hacer la madre completa Oriente Y dar a guerrero y poeta Como más se oyeré Yo no voy a morir Oriente Caramba, no me voy a matar Oriente Y pongo señores Oriente Y pongo punto final Que nace del corazón Con una saludación A todos los orientales De tan dignos ideales Que inspiramos desde aquí Oriente Te canto con su herencia Recibame a mi admirador Las más perfumadas Flueses La luz me inallí Oriente Ay, yo no voy a morir Oriente Caramba, no me voy a matar Oriente Dicen que en el universo Nacieron todas las flores bellas Nació el sol Nació la luna Y nació mi lupe bellia Ay, mi chiqui Eso Ay, mi chiqui A mí me dicen gitana Nadie puede ver nacimiento Aquí vengo yo Aquí vengo yo a contarle A la luz Vengan Oriente Ay, mi chiqui Señores Oriente ¡Alegría! 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 ¡Alegría, señores! ¡Recordemos a la grande! ¡Alegría, señores! Acaba yo voy A Oriente Acaba yo voy Ya va, yo voy pa' Oriente, Oriente, Cristiano Lupe, una linda inspiración de poder cantar y el pueblo que llevó en el corazón tu vez. ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Mira qué lindo me salió, señores! ¡Ay! ¡Ya la quería, qué felicidad! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! Pa' Oriente, pa' cantar un rico son. Pa' Oriente, con todos los ingredientes. Pa' Oriente, tiene que tener sabor, pa' que lo goza la gente. Pa' Oriente, con todos los ingredientes. Pa' Oriente, con todos los ingredientes. Pa' Oriente, con todos los ingredientes. Besitos para cada uno. No veo nada, ¿cómo les parece? No veo es nada, pero no importa, mucho mejor. Pa' Oriente, con todos los ingredientes.